¡Predy! 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 A ver, ¿qué tiene que hacer? Dame, cálpate. ¡Predy! 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 ¡No! Una, dos, tres, cuatro y cinco Recuerda esta voy yo contra esta Este va, este va a quedar demasiado rápido Pero a ver, no salgan ya ¡Vamos! 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 How are we gonna do this? What did he do? That's what I see you. I'm out! YAAAM, NO N IT I O L I O L I O L I O L I O O L I O O L I O O L I O I O O L I O O L Jajajajaja The top I'm coming close already When the top we don't we go What's on the bottom? In 4th! Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¡Suscríbete al canal!